perfecto ya estamos en directo voy a comprobar que todo funcione como siempre en youtube veo que hay gente aquí esperando en una mosca que creo que me va a molestar durante todo el webinar pero bueno efecto y hasta el directo saludos a todo el mundo ya estamos aquí una semana más en los webinars de vainas hoy estamos con jacobo maximiliano de formación en inversión puntocom tenéis el enlace de la página web en la descripción y toda la información del invitado también allí jacobo muy bien muy bien qué tal por ahí pues nosotros ahora mismo estamos en madrid que tenemos una oficina en la cripto plaza no sé si la conoces si el único sistema cuando tú lo conoces y está muy guay y estamos aquí en directo grabando desde aquí la sesión de nuestra oficina de la cripto plaza pues para todo el mundo en directo desde cripto plaza este webinar de trading antes de empezar vamos a recordar que estamos sorteando tres bnb es entre todos aquellos que rellenen el formulario que tenéis también en la descripción os recuerdo que la mosca otra vez os recuerdo que vamos a pedir una valoración del webinar como siempre también vuestro feedback para cosas que queráis hacer en futuros webinars lo mejor sería que os esperaráis a que terminemos el webinar y bueno ya a partir de allí vais a poder rellenar la información ahora vamos al tema que es aprender sobre trading con jacobo así que si quieres empezar jacobo vale pues bueno en primer lugar quiero agradecer a xavier la oportunidad de estar aquí con vosotros es una oportunidad magnífica nosotros tenemos muchísimo aprecio a vainas de hecho yo llevo operando con vainas desde hace muchos años y bueno espero que a lo largo del webinar o se explote la cabeza porque me lo he currado y lo vais a notar y además quiero que a fines los oídos porque sólo con que una sola persona de las que está viendo este webinar aprenda una sola cosa de las que voy a decir para mí ya ha sido satisfactorio así que comencemos sin más dilación y vamos a ver qué tal será todo entonces bueno he preparado una pequeña una pequeña diapositiva para que el vosotros estéis atentos y podáis seguir de una forma más ordenada el webinar en nuestra empresa se llama formación en inversión y este webinar es con vainas yo me llamo jacobo asimiliano me conocen en este mundillo del trading como jack nieves no en el ecosistema financiero y soy fundador de la empresa de formación en inversión y soy educador y trader nada de lo que diga en este webinar en directo un consejo de índole financiera es muy importante saber que el trading conlleva muchos riesgos que es muy difícil y que por supuesto tienes que aprender a proteger el capital de lo contrario la avaricia romperá tu saco o terminarás como nos gusta decir en córdoba en el puente que es pelado y montado dicho esto el tema que vamos a trabajar hoy se llama trading en binance bitcoin y sus variables y muchas cosas más y hago la puntualización en muchas cosas más porque cuando tú vas a tratar sobre un tema no sólo es el activo del disco sino todo el ecosistema que si lo maneja entonces vamos a pasar al índice contenidos que para mí es muy importante simplificarlo y tenemos cinco partes la parte pantalla o estoy compartiendo no no nos está compartiendo por eso vale pues vamos allá vale la primera de las vamos al índice de contenidos voy aquí van a empezar a verlo bien vale esto bueno lo que os decía que lo has quitado no no ahora no vale pues voy a volver porque no sé qué está pasando a ver si se ha quitado cuando has puesto la presentación vale a ver otra vez ahora salimos los dos vale si ahora sí vale perfecto pues cuando tú me digas perfecto sólo recordar que cada cierto tiempo más o menos 10 minutos vamos a lanzar preguntas que hagáis aquí en el chat así que tampoco os preocupéis si veis que hacéis una pregunta y tardamos un poco en responderla vale pues continuo xavier en primer lugar pedir disculpas a los oyentes por este pequeño fallo técnico del directo pero bueno lo comprende lo dicho formación en inversión y vainas mi nombre como explicaba jacob masimiliano jack nieves no como me conocen en este mundillo recordar el disclaimer que el trading conlleva mucho riesgo y ojito con malo operar sobre operar o pensar que esto es un casino tienes mucho riesgo de poder perder tu cartera hoy vamos a hablar sobre el trading en vainas o binance como lo conocen en latinoamérica o binance como lo decimos algunos catetos de córdoba como en mi caso y vamos a especificar sobre bitcoin y sus variables y muchas más cosas cuando digo muchas más cosas como reiteraba antes es que el ecosistema de bitcoin es muy grande y hay que tener en cuenta muchas variables para entenderlo dentro del índice de contenido e intenta simplificar el temario en cinco partes variables técnicas del ecosistema bitcoin time y origen que es un homenaje a la oportunidad que me da vainas de estar aquí con vosotros y espero que esa voz en off que suelo hacer en mis directos pues le guste especialmente a xavier esa parte se la dedico a él la tercera de las partes es en la mente del trader en la que aprenderemos a construir una op de trading en la cuarta es el trader no nace se hace y aquí haremos varias menciones a lo que es el trabajo el esfuerzo que conlleva ser un buen trader y por último haremos unas conclusiones que habrá que grabarse a fuego para que en un futuro no cometa ciertos errores pasemos a la primera parte variables técnicas ecosistema bitcoin dentro de lo que es el bitcoin desde el punto de vista técnico no vamos a entrar en fundamental que ahí hay libros y ríos de tinta vamos a ver el punto de vista técnico tenemos seis elementos que he querido diferenciar y que hay que tener en cuenta la dominancia el total market cap y sus diferentes variantes el sentido el sentimiento de mercado las paridades con otras criptomonedas los futuros los que hace futuros y el shorts y el lomos dicho esto vamos a pasar a cada parte son partes muy complejas lo voy a intentar explicar de una forma muy rápida para que lo entendáis pero habría que hacer un webinar de cada una de ellas de hecho lo tenemos hecho en nuestra academia sobre ello lo dicho vamos a pasar primero a la dominancia entonces para la dominancia nos vamos a ir a la página web de coin market cap que recientemente ha sido adquirida por vainas y es la referente en cuanto a estadísticas de todo tipo de información sobre cualquier criptomoneda y la dominancia que la tenemos aquí arriba lo vais donde está mi ratón marca ahora mismo que es el 64,6 por ciento vale qué significa este dato vamos a darle cuando entramos en la dominancia lo que significa la dominancia es que es el gallo del corral el macho alfa de las criptomonedas y cuando digo eso es que la dominancia representa el porcentaje del pastel qué es la capitalización bursátil del disco y de cada 10 euros invertido no de cada 10 euros que cotizan en las criptomonedas en los diferentes de change 6 con 64 consejos es decir 6 con 46 euros son de bitcoin y el resto que serían unos 20 y perdón unos 34 unos 35 con 4 serían el resto de todas las criptomonedas qué significa esto pues que el bitcoin es como un gallo en un corral y las gallinas son las al coin por qué porque si bitcoin estornuda el resto del corral se pone se pone con gripe y de hecho ahora mismo acabamos de ver una bajada brutal si lo ponemos en velas de 5 minutos siempre de envío pero bueno ahora después pasamos a la gráfica de vaina que lo tiene en el momento que baja un poquito baja todo el gráfico de la dominancia que veis aquí se le puede hacer análisis técnico mirar que w que es clarísima que esta w te implicaría un objetivo porque nosotros sabemos que hay figuras chartistas de las cuales no vamos a hablar hoy pero bueno esto sería el objetivo de su figura chartista que se ve que sería un doble suelo y tendríamos que la dominancia se tendría que ir por esta figura chartista al 66 por ciento qué significa eso pues que cuando bajan los mercados normalmente los cristo creyentes se refugian en bitcoin y por eso sube la dominancia es decir cambian sus criptomonedas por bitcoin de ahí que las paridades es decir es paridad bitcoin ripple bitcoin ethereum bitcoin bitcoin cash sean tan importantes porque hay gente que le da pánico no estar en bitcoin o en una cristo moneda de hecho yo tengo mi lista de trading view tengo una lista entera que son paridades y si os fijáis hoy hay muchas más rojas que verdes porque eso son las principales que sigo porque hoy está el bitcoin de color rojo es decir está bajando en la vela diaria mirad que me está sacada de pegar bueno el caso vamos a seguir el total marcas que hay variante bueno aquí hay un montón de cosas pero lo primero que quiero decir es que el total marcas que lo estáis viendo aquí la gráfica de coin marques acá significa la suma de todas las capitalizaciones bursátiles de todas las cristo monedas que recoge en este caso coin marcas que no las recoge todas porque es imposible de hecho muchas cristo monedas cuando salen al mercado escriben a coin marcas para que las listen dentro de su página estadística porque no sólo es que la liste sino que además es que le da publicidad le da cacheta que hay aquí dentro dentro de las total marcas casi pueden hacer muchísimas divisiones y aquí vuelvo otra vez a mi lista que es big bitcoin variables y vemos que tenemos el total marcas cap que lo pongo aquí el total marcas cap total el total marcas cap que es es excluyendo el bitcoin es decir la suma de todas las cristo monedas sin el disco en que suman 86 mil millones de dólares después tenemos también el total marcas cap solo de bitcoin si las cristo monedas después tenemos el dólar en el mar que escala el usdt que también es importante después tenemos las pequeñas las grandes al coin las medianas al coin y las chips al coin sus total marcas que como veis hay un montonazo de índices que podemos mirar y creedme que se le puede hacer análisis técnico a esos índices aunque mucha gente lo desmienta yo os digo que sí y os lo podría confirmar en un webinar yo lo podría enseñar y estaré encantado dicho más sentimientos de mercado esto es muy chulo porque hay mucha gente que opera al contrario del sentimiento de mercado que significa pues tengo aquí una gráfica que podéis ver el sentimiento de mercado el sacar conclusiones de la opinión subjetiva de los principales traidores personas de un de un muestreo concreto entonces en la última semana había un 50% de bajista y un 50% de alcistas porque porque llevamos en rango más de 60 días en un rango de 1500 dólares entonces claro se ha equiparado muchísimo la gente que pensaba que íbamos abajo y que íbamos arriba en los últimos tres días igual hasta hoy hoy ha pegado un chupinazo abajo eso significa que si sacara en la gráfica del sentimiento de mercado hoy habría muchos más bajistas que alcistas vamos a más cositas paridades ya lo explicado las paridades no lo había volver a poner porque estamos limitados de tiempo pero ya sabéis que la paridad es el valor que tiene por ejemplo y sirio respecto a un bitcoin por poner una fotillo que nos entendamos pongo la lista que tengo aquí de disco invariable y me meto por ejemplo litecoin pues litecoin te está diciendo que es cero coma cero cero cuarenta y cinco cero ocho bitcoin ese es el valor de litecoin que resumiendo se suelen medir en satoshis vale cuántos y cuántos satoshis es un litecoin vale seguimos continuamos como veis ahí traía y todo esto nos sirve después para poder analizar de forma profunda y de una forma especial y de verdad realista el mercado de las criptomonedas en concreto el bitcoin como macho alfa o gallo dominante los futuros este es mi variable preferida porque los futuros del bitcoin significan lo siguiente y esto hay mucha gente que no lo sabe se llama el ticker btc1 exclamación abajo los futuros del bitcoin cotizan desde los domingos a las 12 de la noche hora española hasta los viernes 11 de la noche hora española y qué pasa ya que en ese periodo de tiempo que no cotizan pues que la gráfica se queda parada que es parada pues lo vamos a ver ahora paradas significa vamos a buscar en la fecha vamos a ver el anterior día fue el 27 el 26 viernes a las 11 de la mañana de la noche dejó de cotizar hasta el 28 domingo vamos a irnos al 26 voy a poner velas en vez de cinco minutos las voy a cambiar a una hora para que no sea más fácil buscar y el 26 de junio era aquí lo tenemos de hecho lo voy a poner más grande para que veáis lo que os quiero decir mirad aquí lo vais abajo 26 de junio a las 10 de la noche en la última vela horaria es decir dura de 10 a 11 de la noche y abre a las 12 de la noche del 29 de junio esto que veis aquí se llama gas de futuros y es el hueco que deja entre vela porque el precio del disco y si sigue cotizando entonces cuando abren los gas de futuros a veces pasa que el precio del bitcoin en este caso era más bajo del valor que cerró y se crea un agujero un gap un hueco pues hay una cosa muy chula que es que históricamente llámale casualidad o llámale otra cosa esos gap se terminan cerrando en este caso ha sido muy muy fácil de cerrar mirar lo que se ha cerrado además a los dos días de abrir pero es que en otros casos los gap han sido muy considerables no os penséis que han sido de unos de unos míseros dólares sino que tenemos mirad qué charraco de gas este cap que tenemos aquí es de casi mil pavos y parecía imposible que lo cerrara pues tarde o temprano el precio encontró la manera de cerrar el gas pero tenemos más miras este de aquí otro gas increíble que se cerró a los tres días de abrirse ese tipo de cosas son operables es decir se pueden tener en cuenta para que los lunes cuando tú veas el gas de futuros que hay tenga siempre en cuenta de tu operativa que ese gap históricamente se debe de cerrar y jack o jacobo hay algún gas que no se haya cerrado por supuesto hay algún gas y eso me hace pensar de una manera muy crítica hay un gap que yo tengo muy fichado que está en los 11.000 vamos a buscarlo desde hace mucho tiempo y está en los 11.000 aquí lo tenemos lo vais a ver claramente cuando lo ponga mirad este gas de 11.900 es un gas que está sin cerrar y ese gap es el único gap que yo tengo identificado que se ve a simple vista porque después están los micro gap que son gas más pequeñitos pero este es el único gas a simple vista de la gráfica que no se ha cerrado por tanto eso da esperanza a los alcistas lo que no te dice es cuando la esperanza es muy relativa ya lo sabéis hay gente que le gusta o gente que no le gusta bueno vamos a seguir que si no se va a ser un poquito pesado los shorts y los long esto es muy parecido al sentimiento de mercado pero hay plataformas y hay exchange que te lo miden en este caso tenemos aquí que ahora mismo hay 22 mil 458 en long y 25 mil 119 en short hay mayor sentimiento de largos y que ha pasado pues ya sabéis en el 3d muchas veces y a contra no a contra tendencia sino a contra corriente dos términos muy similares de forma etimológica escritamente pero que es muy diferente a la hora de traer hay que ir en contra corriente porque si vas en contra tendencia y te quedas pillado prepárate amigos vamos a seguir hemos visto por fin ya todo el ecosistema de bitcoin y las variables técnicas y quiero hacer una parada por si xavier que me ha dicho que cada 10 minutos quería hacer una parada quiere responder a las preguntas xavier estás por ahí porque quiere responder a muchas gracias por acordarte si había una pregunta antes sobre el sentimiento del mercado si pregunta lo pongo aquí has quitado la pantalla de ahora mismo y lo he quitado queriendo para poder si pues alejandro úric pregunta de dónde podemos obtener el sentimiento del mercado qué página utilizas pues como no quería hacerle un feo a mi querido xavier y no sé si me da permiso o no he tenido que recortar la imagen a cual zorrillo que él roba una comida y la ha pegado en un pain miserablemente para no poner la página si él me da permiso la doy hagamos una cosa que alejandro que pase por el telegram de formación en inversión y os lo pregunte ahí podemos hacer otro ejercicio de imaginación y has cliclear en google sentimiento de mercado de bitcoin y seguro que te salen varias páginas que te van a permitir identificar dónde verlo y a ver no había más preguntas pero acaba de salir una a ver si está por aquí vale no no de momento podemos seguir que es la de los 10 dólares sí yo creo que es me gustaría responder me deja sí sí es súper importante perdón lubel la clave no es cuestión de la cantidad yo no yo no mido a los traders por el capital los mido por rentabilidades si tú con 10 dólares me eres capaz de mandar un F que implique porque 10 dólares es lo mínimo que te deja vaina en hacer las operaciones si no recuerdo mal si tú con 10 dólares me mandas 10 operaciones construidas de forma lógica y prudente y en un mes has conseguido más de un 5% con las 10 operaciones tendrás todo mi respeto y te dejará lo mejor en vez de 10 te puedo dar 10.000 si lo ves bien pero tienes que presentármelo de esa forma lógica coherente y construida seguimos perfecto vale vuelvo a compartir pantalla vale y continuamos con el con el ppt vale confirma mi que se ve si no si ya está vale genial pues bueno vamos a seguir pasamos del punto 1 al punto 2 por seguir la tradición cuando terminemos el punto 2 vuelvo a dar la iniciativa a Xavier para que él recoja las preguntas y las inquietudes que tengan los usuarios preguntad lo que queráis yo cuando me subo al paredón podéis lanzarme cualquier tipo de preguntas abierto a todo bueno está en origen llega el momento de mi homenaje a Xavier y a vainas y para eso tengo una canción que he preparado que se llama time de la película origen y os la voy a poner mientras explico unas cositas tenéis la imagen de la peonza y vamos a ver cómo como lo ponemos estáis escuchando la canción con el copyright bueno surge páginas es mucho más que un exchange las grandes multinacionales de ahora son las pequeñas empresas que ayer alcanzaron la excelencia estas palabras que pueden ser un peloteo al exchange no son eso y os voy a contar una anécdota algo que me ha ocurrido con muchas personas con muchos exchange y es porque tengo esa manía de hacer críticas constructivas y como la memoria a veces ya no da por la cantidad de información que le metemos gracias a las notas de un móvil aquellas personas o empresas que me interesan apunto los puntos a mejorar por si algún día me cruzo en su camino y me permiten o me dan la oportunidad de hacerle esa crítica constructiva y al son de la canción time de origen quiero decir que la anécdota es que tenía seis cosas apuntadas seis que no me gustaban de vaino y hace seis meses me fui al exchange y dije voy a repasar las seis cosas que había y cinco de ellas no es que estuvieran hechas perfectas sino que estaban muy por encima de las posibilidades de mis creencias de cómo se podían hacer por ejemplo la plataforma de graficación excelente te da la oportunidad de trabajar con su plataforma de graficación que veremos ahora o con la asociada de trading view la minería se puede minar en vaina los préstamos y créditos colaterales los futuros las cuentas de margin la forma que es la que más me ha gustado a mí y la que me ha entusiasmado en hacer esta parte que es las transferencias sepa por fin o estaban comiendo la tostada a otros eche pero sí el que el que escucha habrá habrá notado que he dicho cinco y falta una y esta pregunta se la voy a lanzar yo a Javier y voy a dejar de compartir pantalla para que él me diga si como están haciendo otros broker y otros exchange tenéis en mente y dejo de compartir como he dicho tenéis en mente perdón vale Javier tenéis en mente vosotros crear un sistema porque es la única de las seis que me queda y esto no es broma ni es mentira es una realidad la tenía puesta en el móvil seis notas y me falta esa y seguro que el proyecto está hecho porque conociendo a Binance tenéis pensado en transformar a Binance en una especie de fondos de inversión de minoritario y te explico la idea imagínate que Jack Nieves o Jacobo Maximiliano es capaz de demostrar de una forma pública que es capaz de obtener una rentabilidad realista de un 4% un 5% haciendo trading mensual y diréis eso es muy poco no es poco si operas bien no es poco Warren Buffett tiene un 20% anual en los últimos años y se supone que es el mejor inversor de la historia anual no mensual os pongo ese ejemplo entonces hay otras plataformas y brokers que lo que hacen es que el usuario en este caso Jack Nieves o Jacobo Maximiliano tiene su propia plataforma dentro de Binance de estadística que otro usuario en este caso Xavier puede meterse a observar y si le gusta lo que ve puede meter su dinerito bajo unas premisas es decir yo puedo meter 5.000 euros para que Jacobo lo tra dé pero si me pierde por ejemplo 500 mi dinero vuelve a mí es decir es como que yo trabajo con un fondo de inversión condicionado a lo que tú decidas pero yo también tengo mis mi forma de tratarlo es decir yo también tengo mis requisitos uno sería por ejemplo que yo obtendría de ti el 20% por moverte el dinero es decir del beneficio tú ganas 10 yo me gano 2 de esos 10 o también puedo poner que si me cancelas lo que pones me quedo con 100 100 euros gastos de cancelación como los préstamos del banco te imaginas Xavier un ecosistema en fondo de inversión en Binance es lo único que le queda para ser la barbaridad más grande que haya en los exchange te lo dejo ahí ¿tú qué opinas? hombre la idea me parece muy buena me gusta pero ya sabes que como todo si no es oficial tampoco podemos decir mucho pero bueno como tú dices es lo único que le queda así que ahí lo dejo esta misilla me está gustando voy a voy a continuar no degranemos los entre los hijos de de algo gordo bueno se acabó sí estoy compartiendo ahora ya sí ¿no? ahora a ver ahora ya está vale pasamos a la tercera parte y aquí hemos pasado del homenaje que le quería hacer a Binance y lo he hecho profundamente creyente no por regalarle el oído sino porque esa historia que os he contado es verdad y ese último tip ya veremos qué pasa esperaremos al siguiente webinar cuando Xavier me llame para hacerlo si está resuelto o no bueno vamos a pasar a la siguiente diapositiva que es en la mente del trader la mente del trader es un webinar que yo hago en directo dos veces a la semana en la academia de formación y inversión que consiste en enseñar a los usuarios en directo a cómo construir una OPE de trading desde cero para ello tenemos en cuenta qué indicadores vamos a utilizar en qué timing queremos construir la OPE qué activos y mercados queremos operar y lo más importante qué ratio beneficio-riesgo vamos a utilizar cuando construimos en la mente del trader una operación la dejamos registrada y yo le doy acceso a todos los usuarios para que le hagan seguimiento y vamos a construir una OPE aquí en directo vamos a ver qué pasa entonces lo primero que voy a hacer es enseñaros el Excel que tenía preparado que es donde yo construyo la OPE normalmente esta es la hoja de contabilización de todas las OPE conjuntas no tiene nada pero bueno lo primero que hay que decidir si es a largos o a cortos vale ahora cuando cuando lo decidamos decidiremos si es esta es la que yo construí el otro día que la he dejado abierta queriendo para que veáis un ejemplo que era una operación de cortos de ethereum el 30 de junio que fue hace dos días y la construí a 203 euros con su stop loss con su salida parcial con su trade profit con el capital destinado con el grado de confianza que yo le di a la operación con el ratio beneficio riesgo de la salida parcial con el ratio beneficio riesgo de la totalidad y por supuesto con las observaciones de los patrones que nosotros estudiamos claro esto así dices ya que esto me va a explotar la cabeza es mucha información vamos a hacerlo más fácil vamos a irnos a la plataforma de graficación de Binance y aquí entra mi cuenta spot yo tengo varias cuentas en Binance y una de ellas he querido dejar aquí he querido meter simplemente 250 dólares ¿vale? para hacer la demostración que vamos a hacer como en la cuenta de spot es cuenta al contado y no te deja comprar no te deja comprar a cortos te deja la cuenta de margin que tiene algo de complicación y por eso no la voy a hacer nos vamos a traspasar este dinero de una forma muy fácil transferir nos la vamos a pasar a nuestra cuenta de futuros ¿vale? entonces yo pongo aquí USDT y voy a pasar toda la cantidad le doy aquí abajo al máximo y voy a pasar los 250 dólares confirmo y en un fly que te fly tenemos la cantidad traspasada ¿vale? ya dejamos de tenerla aquí nos vamos a la billetera de futuros y nos va a aparecer el balance aquí ahora está cargando y nos va a aparecer el balance aquí lo tenemos va a poner 250 dólares correcto como queremos construir una OPE en la mente del trader lo primero es irnos a donde se grafiquea en Binance los futuros y tiene dos tipos de futuros nosotros nos vamos a ir a los futuros perpetuos pinchamos y nos va a llevar a futuros perpetuos vamos a escoger por supuesto el Bitcoin que es además el que está puesto yo lo tengo como favorito por simplificar la estrellita esto va a ser muy cómodo tú te pones los activos yo ahora mismo estos cinco activos los estoy siguiendo muy de cerca me gustan por una serie de razones que no voy a contar porque perderíamos tiempo pero bueno lo primero hay que decir que no va a llegar Jack Nieve y va a explicar hoy cómo funciona la plataforma de graficación pero aquí veis original esto es importante y veis la plataforma de graficación de la que te trae de base Binance que la ha mejorado muchísimo o por trading video yo trabajo con trading video y me gusta utilizar esta la tienen ellos aquí y trabajo como veis tenemos aquí la gráfica de de Binance en paridad USDT entonces nosotros la vamos a limpiar entera que aquí hay una opción perdonad aquí hay una opción que nos va a permitir limpiarla entera y vamos a intentar construir justamente en directo qué haríamos ahora mismo yo tengo puesto como indicadores si no recuerdo mal la EMA 50 vale se me ha quitado un indicador que lo voy a poner que es la EMA 200 voy a poner una media móvil exponencial laneado y le voy a poner la ruedecita el formato lo voy a poner en rosa como a mí me gusta ponerla 200 y le vamos a poner una periodicidad de 200 perfecto nosotros vamos a construir una opción que va a ser en diario y le vamos a llamar habéis visto Tarzán alguna vez seguro que sí pues le vamos a llamar el patrón liana que consiste en vamos a quitar estos indicadores que nos están generando ruido ahora mismo el indicador estocástico y el RSI y vamos a dejar solo la gráfica tal como está la vamos a poner en grande y veréis ponemos a agrandar y vamos a verla en tamaño real nosotros vamos a operar un patrón que enseñamos en la academia que es muy facilito muy sencillo y consiste le llamamos el patrón liana que es que cuando el precio se mete entre las SEMA 50 que es la línea amarilla y la 200 que es la rosa nosotros esperamos que rompa pulvaquee es decir que ese soporte que ha roto se pulvaquee transformándolo como resistencia se ve aquí claramente como lo ha roto ahí y como inmediatamente después bueno en unos días lo ha pulvaqueado sin cerrar ninguna vela de un día por encima de la SEMA 50 entonces nosotros lo que esperamos ahora mismo es lo siguiente vamos a esperar un movimiento a la baja hasta aquí yo siempre que pinto a la baja pinto siempre la raya en rojo vale para que me indique que es caída entonces yo estoy pintando aquí mi rayita roja y yo creo que mi que mi operación va a ser esta que caiga entonces nosotros ahora vamos a definir la entrada y la salida la entrada si la vela esta cerrara esto ya entraríamos en velas japonesas pero si la vela esta cerrara que parece que va a cerrar por debajo de los 1.150 dólares y tiene mucha pinta salvo sorpresón y un impulso de última hora un rebote va a cerrar y va a confirmar entrada a cortos es decir vamos contra mercado nosotros vamos a ganar dinero si el precio del bitcoin baja y vamos a poner el take profit va a llegar hasta la línea rosa vamos a poner la entrada en el valor que está ahora mismo para no hacer trampa y vamos a poner el stop loss por encima de la última vela diaria que haya cerrado que haya cerrado en el por encima de la M50 que sería aquí justo en los 1.270 entonces vamos a construir la operación creo que ha quedado bastante claro un patrón muy sencillito que lo vamos a poner entonces nosotros nos venimos a nuestro a nuestra gráfica y ponemos trading lo primero que ponemos el día 2.7.2020 ponemos la hora para no hacer trampa después esto se queda registrado lo ven en directo trading esto es un trading esto es un swing trading es decir una operación que puede durar varias horas seguro y varios días y también le vamos a dar que se cumpla 15 días dos semanas vale 15 días entonces nosotros ya hemos establecido el tema en el que nosotros nos movemos mercado cristomonedas activo es bitcoin seguimos rellenando esto es importante rellenarlo porque te ayuda el ticker va a ser bitcoin usdt porque estamos trabajando con tether que es un estable coin el tipo de operación va a ser a cortos como hemos explicado el apalancamiento el mínimo que te deja los cortos son por dos vamos a meter un por dos y vamos a poner que vamos a poner 10.000 euros de apalancamiento bueno el broker exchange es Binance por supuesto por redondear la comisión que te cobra Binance es un 10% salvo o sea un 10% perdón un 0,01% es decir sería perdonar que lo ponga bien que si no después hay dudas esto si está bien puesto así un 0,1% y salvo que utilices BNB que es su criptomoneda del exchange y te sale y te hacen descuento o trabajes con afiliados ya hay mucha historia entonces tenemos la operación de corto nosotros hemos dicho que la entrada la vamos a efectuar en 2000 en el valor que está ahora mismo 9.073 ponemos aquí 9.073 el stop loss lo vamos a poner por encima de la vela que hemos dicho en aquí arriba vamos a quitar el cuadro para que veáis viendo dónde está ahí en 9.307 9.307 la salida parcial no vamos a poner salida parcial porque va a ir o sea no vamos a poner salida parcial entonces yo esta la salida parcial lo vamos a poner a cero es decir lo quitamos no va a haber salida parcial y el take profit que es lo que podemos obtener el beneficio máximo va a ser en la rosa subimos un poquito porque tiene un poquito de pendiente positiva aquí hay un indicador muy chulo que te permite poner la pendiente positiva tiene 7 grados por tanto tenemos que ponerlo un poquito por encima vamos a darle 8.650 y ahora ponemos aquí 8.650 en el take profit conclusiones nosotros si la operación nos saltara el stop loss perderíamos un 2.58% que si pusiéramos unos cortos apalancados de 5.000 dólares como es por 2 son 10.000 estaríamos jugándonos solamente 257 dólares gestión del récord control del capital esto a mucha gente no lo explica tú lo máximo que puedes perder en esta OPE no son 10.000 dólares Jacobo te estás jugando 10.000 dólares en esto no yo me estoy jugando 257.91 dólares más comisiones más swap que son los fees que te compran por estar a corto y prestarte el dinero esto es importante entenderlo después el take profit es decir tendríamos una posible ganancia de cumplirse de 4.66% es decir 466.22 dólares nosotros estamos operando con un 100% del capital destinado pero realmente solo con este riesgo el grado de confianza de este patrón Liana le voy a poner para ser realista un 8% porque tiene más o menos un porcentaje de entre el 75% 80% cuando se hace como lo estamos confirmando el ratio beneficio riesgo aquí tendríamos que poner este parcial no hay y el ratio beneficio riesgo de tu take profit respecto al stop loss es 1.81 ¿qué significa esto? pues que tú puedes perder 1.81 veces mientras que ganar ganando es mucho más rentable entonces tú estás por encima de la pérdida eso es muy importante siempre mayor de 1 si fuera 0.8 cuando pierdes pierdes más que cuando ganas en este caso ganaríamos 1.81 veces más que cuando perdemos vamos que la división es de burritos 4.66 partidos 2.58 o 4.66 partidos 157 nosotros en las observaciones le vamos a poner EMA 200 diarias y le vamos a poner patrulianas que es como le llamamos nosotros y nosotros no nos vamos a conformar con eso sino que vamos a hacer una captura de pantalla que nos va a venir genial esto ya lo voy a cerrar nos va a venir genial porque hago yo captura de pantalla porque a mí no me gusta que después que digan que me invento las cosas que tal hay mucha gente por ahí los vende humo todo el trading tiene riesgo no hay duro a 4 pesetas esto para aprenderlo a construir es difícil yo sé que hay un riesgo y mi riesgo es 257 dólares pero yo sé que ese es el riesgo entonces nosotros lo que hacemos es poner aquí la imagen para saber esta OPE de dónde viene ¿por qué? vamos a ponerlo en el supuesto de que la ganamos vamos a ser positivo y la ganamos mi siguiente punto es poner esto en verde yo pongo esto en verde y hubiéramos ganado 466 con 22 euros perdón dólares nos vendríamos aquí y lo contabilizaríamos esto es cortos bitcoin ¿vale? lo voy a poner bien para que se quede y sería el 2 de julio cuando la estamos construyendo hay muchas formas de contabilizar OPE yo estoy diciendo la mía la que enseñamos en la academia porque es muy intuitiva y en formación en inversión creemos que la simpleza es como la navaja de OCA capital obtenido en la OPE 466 con 22 466 con 22 capital neto esto sería igual a esto como hemos dicho que tiene un 0,2 por 0,998 ¿vale? que es el valor que nos va a cobrar 0,0998 efectivamente y si le ponemos aquí un 1 nos va a indicar exactamente cuánto es la cantidad vamos a verlo para saber cuánto es la cantidad que sería 465 vale ahora nosotros en esto sería 465 con 28 dólares lo que hemos obtenido en esta OPE rentabilidad obtenida pues hacemos lo mismo nos venimos a el registro que está aquí y nos sale que hemos obtenido un 4,66% pues lo ponemos 4,66% y volvemos y volvemos a hacer la misma OPE de aquí hacemos la fórmula de 1 partido de esto ¿vale? un segundo 1 partido de vale esto es igual a 1 de esto por 0,0998 vale y ya tenemos nuestro porcentaje neto que ha sido un 0,47 vale eso es lo que hemos ganado de forma neta ¿qué pasaría ahora? pues ahora muy fácil nosotros como hemos obtenido este capital y teníamos 10.000 dólares la primera operación tendremos esto será igual a 10.000 más lo que hemos obtenido neto por tanto nosotros hemos obtenido en esta OPE que la ponemos en verde un 4,65% de nuestro capital y seguramente esta OPE para bien o para mal se confirmará en 15 días lo bueno que te permite es que tú estás operando con 5.000 dólares porque estás por 2 tú tendrías otros 5.000 dólares para poder hacer otra operación pero el riesgo sería 257 por eso que estoy comentando ahora mismo así es como quedaría ¿qué tiene de bueno esto? pues tiene de bueno que tú después puedes repasar la operación sea verde o roja tú después te vas a acordar viendo la imagen y las observaciones que tú operaste un patrón liana por un sentimiento determinado o concreto y sabrás por qué ha ganado y por qué pierde eso es muy importante aquí está todo lo que acabamos de explicar el resumen que tienes que ser un cibor del trading no vale que dejes los sentimientos y la parte subjetiva operar tú tienes que tomar unas decisiones fundamentadas en tu aprendizaje y en tus conocimientos pero cuando operas y se construye la OPE tienes que dejar que tus conclusiones lleguen a buen puerto o a malo y sacar soluciones a las conclusiones una vez haya terminado la operación porque los mercados están preparados para manipular tu mente por eso es la mente del trading y si tú dejas que manipulen tu mente la mayoría de las veces el barco el velero llega a buen puerto pero el que se ha quedado por el camino eres tú porque no has podido con la presión hacemos otra parada si le parece bien a Xavier y que continúe vale bueno ahora estaban todos más atentos antes sí que ha habido mucha pregunta voy a volver para arriba porque hemos tenido muchos comentarios malo o bueno oh buenos buenos no me importa si son constructivos a ver bueno por ejemplo nos dicen que explicas muy bien y que les gustan lo que están aprendiendo te voy a decir una frase cortita y al pie como decía Di Estéfano eso decía a sus compañeros cortita y al pie dame la cortita y al pie una de las más jugadas de la historia del fútbol dice este vídeo hay que verlo muchas veces excelente información a ver voy a preguntas aquí dice la pongo aquí CRM hola Jacobo ¿qué opinión tienes de los proyectos DeFi concretamente de Cava muchas gracias Cryptomanta Cryptomanta de Foro B un saludo a todos a la gente de Foro B en especial a los coloridos que son mi familia donde empecé aprendía ya sabéis yo así yo allí soy ya en nieve pues todo es cuando cuando me lo permite el tiempo los proyectos de FII pues se está creando una burbuja en mi opinión no desconozco Cava yo en fundamentales de DeFi no trabajo sobre todo Félix mi socio de formación en inversión hace muchos webinars sobre ello seguramente haya tocado Cava y te recomiendo Cryptomanta que tú estás con nosotros en el Telegram que le preguntes directamente con arroba Félix fuerte y le hagas esta misma pregunta a él que estará encantado ya sabes que Félix es súper apañado y te va a dar su opinión siempre de su punto de vista FB Crypto Trader Invest ¿cómo dominar la sociología entiendo al hacer trading? la psicología quiero decir psicología pues mira la psicología en el trading es como la vida no todo el mundo es capaz de conseguirlo y ahí es cuando hay que trazar una línea roja y ser franco con uno mismo Sócrates decía ipso te iure conoce a ti mismo y fue uno de los mejores filósofos de la historia y él a base de observar se daba cuenta de que en la vida en el día a día lo que hay que hacer es esconder tus defectos y potenciar tus virtudes porque solo de esta manera vas a tener éxito si tú te enfrentas a una gráfica con conocimiento y te vas a dormir con una UP bien construida con un rato de beneficio acorde y no puedes dormir y te salen ronchas y cierras la UP por la noche pensando que te has equivocado y te vuelves alcohólico o te empiezas a drogar o empiezas a dejar de hacerle caso a tu mujer tú no sirves para el trading amigo tú lo que tienes que hacer es crearte una cuenta demo y con una cuenta demo no operar pero no gastes el dinero no lo tires como una maquinita porque tú eres un ludopatario entonces la psicología en el trading es tan importante como que todo el mundo no está preparado para hacer trading para mí la psicología es el 80% del trading hoy en día una vez que adquieres los conocimientos básicos el 80% para mí pero una vez que construyes la UP y aprendes a dejar la psicología fuera de la ecuación es un 0% es una de las cosas que enseñamos en la academia de formación en inversión a separar y volverte un cibor del trading me ha gustado la pregunta por eso me he parado mucho Chavier Aníbal Aníbal Cripto que también es un fijón los webinars dice ¿qué piensa el amigo Maximiliano de la regla del 2% de la regla del 6% me refiero a nivel de gestión de riesgo pues mira la regla del 2% de la del 6% me gusta más la del 2,3% y la del 7,8% perdón la del 5% ya no sé qué estoy diciendo la clave tío es volvemos a lo mismo que no hay en esto no hay reglas fijas que aquí no hay duro a cuatro pesetas aquí la gestión del riesgo del capital hay que hacerla acorde a tus secos hay gente que tolera más el riesgo gente que tolera menos el riesgo yo tolero muy bien el riesgo pero siempre pongo stop loss y test profit ¿por qué? porque si yo voy con una OPE con un 50% de mi capital y no tengo stop loss me voy al puente al día siguiente si me sale mal y no me gusta el puente me gusta más mi casa entonces hay que intentar evitar eso hay que intentar no encorsetarse en porcentaje y tal sino sacar una metodología propia para cada persona Jan Ordoñez dice ¿qué opinas del trading cuantitativo? ¿se le puede aplicar al mundo cripto o todavía no están maduros? mira ¿por qué separamos el mundo cripto del resto de los activos cotizados? si es que el mundo cripto mira tenemos un grupo de whatsapp que no sé si estarán aquí alguno de ellos se llama que les mando un recuerdo el nombre se las trae tiene su significado masónico pero bueno el caso es otro tema os decía que el mundo cripto se ha profesionalizado se ha profesionalizado a tal modo que es muy jodido operar en cripto ahora mismo tradear porque al tener menos liquidez que otros mercados las órdenes de stop loss te las saltan con mayor facilidad al haber menos liquidez pero si se puede el trading cuantitativo aplicar a cualquier cualquier tipo de trading se puede aplicar a cualquier tipo de activo todos mis patrones se pueden aplicar al oro a la gasolina al s&p 500 al dax alemán a lo que quieras son patrones las gráficas son números matemáticos no son historias Daniel Alfonso nos preguntaba si se puede hacer demo en Binance o sea entiendo que si hay alguna cuenta demo para spot trading no pero si que tenemos una para futuros que te la voy a poner aquí en el chat mientras Jacobo nos responde la pregunta de magnatech fp que dice que otros indicadores manejas que tal un rsi 5 y el mac me deja hacer una cosa guay que explico venga voy a compartir pantalla haz lo que quieras venga pues déjame compartir pantalla mira yo tengo una cuenta pro en tradingview se ve ¿no? tengo mis juguetitos como yo los llamo es que esto tiene que ver con los indicadores le doy aquí y mágicamente plantillas de indicadores chachán todos los ya existen cada una de mis estrategias basadas en emas y medias simples el concor el volumen profile el cadillí el rsi el rs que estocástico el macd el ebm el rango medio el atr ¿sabes lo que pasa? que a mí me da igual el indicador ¿sabes por qué? y esto no es vacilada porque yo lo que hago es entrar en el origen volvemos otra vez al origen como vainas al origen de los indicadores con eso conocer su fórmula matemática cambiar su configuración un poquito para que a mí me dé la entrada antes que a los demás minoritarios un poquito antes pero ese minuto que ganas es el tilín de la campana dice Gustavo Borges o Borges ¿cuáles son las temporalidades que más utilizas o te has sido más certera para tus operaciones? pues mira yo creo que aquí la pregunta está muy bien Gustavo no quiero o sea lo que te vengo a decir volvemos otra vez a los secos ¿cómo te sientes más cómodo? a mí como me siento más cómodo del swing trading es decir operaciones que construyo de la forma que os he enseñado pero muchísimo más pormenorizada y que duren unos días me permite hacer mi vida diaria no tener presión porque soy muy nervioso creo que lo estés comprobando podría llegar a decir que soy hiperactivo pero el caso no es ese el caso es que no hay temporalidades mejores o peores hay buena gestión del riesgo buena gestión del capital buena gestión de los indicadores conocer las figuras chartistas para mí la más certera es el swing trading pero también tenemos scalping gente que opera en segundos y en 5 minutos ha podido echar el día y trabaja 5 minutos al día y gana 100 200 dólares mediante sus operaciones porque el trading son matriuscas ¿sabéis lo que son las matriuscas? las muñecas estas rusas que abre una y otra otra da igual el marco temporal da igual el activo da igual el mercado todos los activos todos los mercados todos los marcos temporales son matriuscas la forma que maneja que se forma que se realizan en la gráfica son siempre las mismas tú cambias una gráfica de diario a una gráfica de 15 minutos y si yo no te digo si yo no te digo que es de diario tú no me la sabes diferenciar pues ahí está la respuesta tenemos otra pregunta de Magnatec que dice ¿qué temporalidad usas para entrar en long short? más que qué temporalidad uso es la misma es parecida a la pregunta que antes te voy a dar un dato que mucha gente no sabe cuando tú construyes una OPE y la construyes de forma pormenorizada con dos o tres horas por delante barajando todas las variables tú tienes que empezar siempre por el marco temporal más amplio yo incluso me voy a velas mensuales pero normalmente empiezo con velas semanales como yo hago swing trading y trabajo velas horarias o de cuatro horas más o menos son las que más trabajo siempre me voy a velas semanales empiezo a construir la casa desde los cimientos semanales diarias cuatro horas una hora y quince minutos algo como una especie de escalera de trading y voy viendo la tendencia en el marco temporal mayor es siempre el que prima sobre el resto pero es decir un dato mi backtesting y mi experiencia profesional mi opinión es que los indicadores donde mejor funciona es en los marcos temporales mayores y dentro de los mayores yo creo que esto es una cosa porque más bien porque todo el mundo lo hace los indicadores casi todos los que yo pruebo RSI Concord Magostraperlo en los que me ponga en diario en velas diarias de hecho yo muchas veces me quedo por la noche con alguna gente de Foro B y con gente de la academia en un webinar que hago a las dos de la mañana en la defensa del muro que se llama como Juego de Tronos que a las una y media me conecto hago el directo y nos quedamos unos pocos de guerreros a defender el muro a ver cómo abre la vela diaria de Bitcoin ¿por qué? porque los novatos operan a cualquier hora del día los profesionales operan al cierre de velas y se fijan en las dos primeras velitas de 15 minutos los dos que tienen configurados los profesionales y el dinero institucional ¿qué señales nos dan en esas primeras dos velas de 15 minutos? porque al cierre de velas hacen así todos los va a operar y tú ves si tienes buen ojo por dónde van a ir los tiros al día siguiente esto es un buen secreto ¿eh? Franco Fire dice ¿hay algún problema en hacer trading esperando una tendencia a futuro de varios días? pues tienes varios problemas una que te puede te pueden morir de la impaciencia si eres una persona nerviosa otra es que estés viendo seguramente lleves copas de más no te lo digo a ti sino que estás viendo futuras y raros y no seas realista pero sobre todo el tema de operar una tendencia futura es que estás como el refrán más vale pájaro en mano y ves la tendencia que hay ahora mismo que las posibles futuras porque jugar adivinador significa irte al casino y para eso ponemos 100 euros cada uno nos vamos al casino las copitas baratitas echamos allí cuatro ruletas si nos toca del carajo nos pegamos esto y si no oye copitas cuatro euros buena filosofía cristian romero dice hola jacobo un gusto como evitas mirar el precio en cada momento para soportar la presión como dices pues construyendo una op como hago yo en la mente del trader por eso me gusta a mí tanto el sub trading porque me permite valorar muy bien las opes en su justa medida pero ahora he inventado una op que se llama 24 hours que esto no lo maneja nadie no escucha ningún 3D hacerlo que es una mezcla en el intradía y el swing trading son opes que yo miro en velas de 15 minutos y una hora pero no con la idea de que cierre en el día sino dejarla toda la semana como evitar mirar el precio si te pasa eso tienes que inmediatamente coger a tu novia a tu amigo y tal y decirle que tienes un problema muy grande con una posible ludopatía cuando tú estás todo el rato mirando una gráfica es porque hay tres factores o has perdido más pasta de la que tenía o estás perdiendo más pasta en la que te puedes permitir o estás obsesionado y totalmente no estás preparado para operar volvemos al psicotrading si estás mirando todo el rato el precio es que no entiendes el mercado no lo sabe interpretar y no sabes tomar decisiones y te lo digo con toda la mirada de uno me ha pasado mucho muchísimo y hasta que no paré y tuve que parar y reflexionar y ver las cosas desde otro prisma había dos caminos y están los que se caen al suelo y se quedan tumbados a esperar a ver si alguien los recoge y están aquellos que se caen y se levantan como hizo Lázaro cuando Jesús le dijo levántate y anda y salió de su cristo pegando un pues igual yo cogí y me levanté y decidí aprender el trid pero me pegué hostias que ojalá alguien me hubiera contado las cosas que yo estoy contando a nadie a ver tenemos más preguntas no sé si quieres seguir con la presentación yo prefiero seguir porque tengo cosas que se van a quedar si no en el tintero y ahora respondo a todas no es igual que darme hasta las 11 de la noche no tengo plan sí tengo plan pero me da igual bueno vamos a intentar terminar porque llevamos 53 minutos así que le damos a la presentación y guardamos para el final ¿vale? vale y si ya lo sabéis tenéis el chat de formación en inversión en telegram y podéis preguntar ahí a la hora que queráis están todos invitados bueno pues voy a pasar se ve se ve se va a compartir y se ha ido otra vez vale ¿comparto yo? ¿le doy yo? ¿o le das tú? dale, dale vale 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 pasamos a la siguiente parte que es vamos a ponerlo vale el trader no nace se hace volvemos a lo que acabo de explicar antes los secos los secos son aquellas cosas que te pasan que tienes que asimilar esconder tus defectos y potenciar tus virtudes si tú eres un tío nervioso no te tomes café tío o tómate uno al día si tú eres un tío feo pues no pretendas irte a por la tía más guapa porque seguramente estarás pagando por ella si tú eres un tío que no se te va bien el fútbol tío pues juega al padel eso es conocerte a ti mismo esos son los secos pues tío en el trading tío si tú ves que te metes mil euros y pierdes los mil pavos tío no te metas haces trading o fórmate primero y yo siempre por eso digo fórmate la psicología es muy importante a mí me gustan mucho estas tres frases nunca fue el fin sino el camino el camino de la formación del aprendizaje de estar en una comunidad de aportar ideas de formarte poco a poco de ver los avances de ver los pequeños premios que es la vida si no hay mucha gente que va buscando el dinero y se olvida de vivir la vida otra gran frase el conocimiento es perenne y la riqueza es caduca apuesta por formarte me da igual que sea en la academia de vaina en la academia de formación e inversión o en vídeos youtube en lo que quieras pero fórmate porque por cada hora que le dediques a formarte estarás dejando de perder cientos de euros y por último quería sacar esta frase en negrita porque el lema de nuestra academia va mucho más allá de cuatro palabras fuerza y honor respeto y valor fuerza para luchar para prepararse para trabajar disciplina eso es el trading honor hay que tener principio y valor en esta vida aunque se estén perdiendo porque desde el honor conseguirás que la gente te respete y ese es el tercer punto el respeto no te rías ni te mofes de nadie porque lo que le ha pasado a otra persona te puede pasar a ti aún recuerdo mi primer mal de amores y como lo pasé puta y me reía un montón del mal de amores y ya nunca jamás me voy a reír respetar a los demás aunque no estés de acuerdo y muchas veces gracias al respeto a gente que yo no estoy de acuerdo he podido solucionar problemas de mi metodología y valor valor tanto en tu día a día de tener el valor de decir oye estoy haciendo trading y tal como en el valor de tu aportación a las comunidades vamos a pasar a la quinta parte que son las conclusiones el trader depende de ti solo y exclusivamente de ti ten miedo a lo que puedas perder y no a lo que puedas ganar voy a un momento apagar esto si no va a salir todo el rato y continúo ten miedo a lo que puedas perder y no a lo que puedas ganar a todo el mundo le pasa que el FOMO el Fear of Missing Something te hace pensar en lo que vas a ganar piensa en lo que vas a perder como peres mal si tengo 50.000 euros y entro a largo y de repente el precio se va para abajo estoy perdiendo pasta no piensa en lo que puedes ganar pues así funcionan los mercados en hacerte siempre pensar en lo que puedes dejar de ganar en la posibilidad y no piensa en lo que tienes esto es como con las novias cuando te portas mal con ellas y de repente la echas de menos cambio y ya no quieres estar contigo tío espabilar valora lo que tienes y tienes que formarte y esto lo repito y conseguirá evitar muchas nuevas tablas por último un segundo decir que formación e inversión tiene todas estas redes sociales me toca decirlo pues YouTube Instagram Telegram ebus ahora hemos añadido también Twitter dale las gracias a Binance porque cambia el mundo es el exchange que está cambiando el mundo y sobre todo porque detrás de esa pequeña empresa que aún la recuerdo con mucha simpatía se ha transformado en un gran monstruo que es el exchange más grande del mundo enhorabuena y seguiré muy de cerca ese punto que me queda por tachar de mi lista voy a dejar de compartir y creo que por mi tema yo ya he terminado vale perfecto Jacobo pues vamos a ir a las preguntas vamos a seguir a ver dónde nos habíamos quedado estoy compartiendo mi pantalla la puedes quitar la puedo quitar la quito ya vale bueno recuerdo para los que quieran seguir a Jacobo que el enlace de la página web está en la descripción de este vídeo hemos compartido también el enlace de su chat de Telegram durante el directo lo voy a compartir de nuevo por si acaso y recordar que está abierto ahora sí el formulario para valorar este webinar para darnos dar la opinión sobre qué os ha parecido y también para futuros webinars y sobre todo para participar en ese sorteo de tres BNBs para aquellos que rellenen el formulario y si todavía no tenéis cuenta en Miners también tenéis un enlace especial con 10% de descuento para el trading dicho esto a ver que comparto el enlace quería hacer una reflexión Javier yo tengo una forma muy peculiar de hablar y muy coloquial y muchas veces engaña mis conocimientos técnicos yo podría hablaros de los conocimientos técnicos de una forma que no entendierais nada pero la clave de esto es hablar del lenguaje el lenguaje común el coloquial y os quería dar las gracias a todos y perdonad si en alguna cosa me he equivocado he pecado de prepotente o de tal porque soy para soy muy campechano creedme no para nada yo creo que ha estado bien además eso es lo que nos pide la gente un lenguaje que puedan entender más directo más claro y bueno por lo que veo aquí en el chat está gustando y había muchas preguntas lo que me he perdido a ver dónde íbamos no sé si está Gonzalo creo que no lo había hecho a ver voy a hacer esta Gonzalo Alarcón pregunta al DMI en longitud de 10 va por sistema va en 14 yo lo veo una gran diferencia 14 es el estándar el RSI también se pone en 14 yo a veces he probado en hacerlo en 13 pero es verdad que hay determinados indicadores que los dejo estándar yo siempre que pruebo una cosa y esto es otro secreto que voy a desvelar pero bueno como bonus siempre pongo configuraciones con números de Fibonacci es decir pondría el 13 o el 8 o el 5 pero nunca pondría el 10 el 21 también es un número de Fibonacci a ver aquí David Rodríguez ¿cuáles son indicadores primordiales que se debe conocer para hacer trading? ayudadme un poco con la formulación de las preguntas para que podamos entenderlo yo lo entiendo perfectamente David no hay indicador primordial el que más te guste tú esto es como cuando vas a una discoteca o una chica o un chico lo que te guste tú empiezas a probar indicadores porque escuchas porque ves a uno tal y de repente ves que con uno te sientes cómodo pues ese es el que tienes que trabajar sabes de dónde viene el origen cómo configurarlo cómo funciona si le vas testing entonces no te podría decir uno porque sería mentirte no estoy por la voz de mentir a nadie pues mira ahora Aníbal Cripto nos dice Maximiliano ¿qué tal acerca del backtesting? ¿cuál es tu mínimo recomendado en tiempo para realizar el estudio y luego con ello poder comenzar la operativa real? yo soy de ensayo y error a mí me gusta caerme para levantarme he hecho antes la alusión a Lázaro a mí me gusta aprender a hostias me gusta el ensayo y error y me gusta formarme a la vez entonces creo que en la en la mitad en la solución salomónica es decir hay que buscar la mitad y mitad tienes que formarte teóricamente y a la vez estás practicando de primera hora lo bueno es que hoy en día casi todas las plataformas de graficación o página con los futuros te dejan la opción demo que te permite poner a prueba tus estrategias tu backtesting y lo puedes hacer incluso en las mismas plataformas que te pueden dejar hacer backtesting o hacer un Excel como el que acabo de hacer fijaros que no hemos gastado ni un euro y sin embargo hemos visto un escenario en directo que muchos de vosotros lo operaréis y a lo mejor ganáis hasta dinero con ya nieve y os acarderéis del patrón liana y diréis coño el patrón liana y a mí me gusta ese patrón que al final se basa en emas pero no te podría decir Jordan Reyes ¿qué puedes aportar para el uso del DOM o libro de órdenes en criptomonedas? Yo la profundidad de mercado en criptomonedas me parece absurda totalmente manipulada y un sinsentido cuando tenemos varios exchanges con una capitalización perdón con un volumen de negociación bastante similar en algunos de determinados activos por tanto mirar la profundidad de mercado sabiendo que no es un solo ente en el que se refleje realmente esa profundidad que tú puedas ver las órdenes reales que están puestas ahí quitadas para mí no tiene sentido pero vuelvo a lo mismo es para mí lo mismo otra gente lo usa como indicador y le bajas genial y ahí no puedo decir otra cosa estoy buscando más preguntas a ver bueno en general nos dicen eso que estás explicando muy bien te lo están agradeciendo se está uniendo en tu chat para preguntarte cosas 24-7 y a ver a ver aquí alguna última pregunta bueno dice aquí lo tengo Alberto Sotillo Jacobo ¿qué proyectos cripto te llaman la atención? ninguno porque me lleva tantas hostias con la ICO que cada proyecto que me hablan de cripto digo no me interesa a ver el problema de las cripto la burbuja que se ha creado la forma del copy trade el copy paste profesional de los white paper a mí había monedas que me encantaban como Debiton Network me encantaba que hay muchas Lean me gusta mira Lean ha llegado hay Cosmos hay muchas que me gustan pero es que después no me fío y cuando pierdes la confianza es muy difícil recuperarla a mí me gusta más el tema startup que también lo manejamos mucho en la en la academia y me gusta ver la startup y conocer a las personas que detrás de los proyectos porque cuando tú te sientas con un tío en la cara y lo miras a los ojos y le dices tú de qué vas y la ves pestañear le ves mover los dientes ves como mira arriba abajo ves como saca pecho no saca se mueve yo seré de la vieja escuela pero yo en una batalla visual del cara a cara a mí que me enseñe un white paper hoy en día no sé lo que hay detrás y no sé las intenciones entonces me he vuelto un poco incrédulo de los proyectos pues nos pregunta Aldo Espinosa que cuánto tiempo debo invertir para llegar a un buen aprendizaje pues mira yo tengo mi hermano es un tío que juega mucho al pádel y es bastante bueno a mí también se me da bien pero los dos hemos jugado mucho hemos competido a nivel medio profesional de pequeño sobre todo pero sin embargo había gente amigos míos que han echado más horas que el potito y no se les daba bien entonces esto vuelve a lo mismo yo por ejemplo hay una cosa que no se me da bien que son los idiomas no es que no se me den bien yo hablo inglés pero el problema es que no me gustan entonces como hay chismitos como los que llevo puestos que tú escuchas directamente en tu idioma de un tío en chino considero que los idiomas ya no entonces no lo aprendo que te quiero decir con esto que cuánto tiempo llega a ser rentable y si no llegas nunca por qué tienes que llegar a ser rentable tan bueno te crees que vas a llegar a ser rentable todos cuántos llegan a primera división del fútbol o con no el índice es muy pequeño también el premio es muy gordo pero es que llegar a ser bueno en algo rentable implica sacrificio disciplina suerte talento motivación y esas cosas no siempre se consiguen entonces no hay duro a cuatro pesetas huir de las academias de los formadores de los vendehumos vende motos lacayo mamelucos podría decir 50 me encantan todo tipo de estafadores todo tipo de sinónimos referentes a gente que te engaña porque es que los odio o sea y a mí me llaman vendehumos muchas veces cuando yo es que os digo las cosas como las pienso como yo las trato pero es que no hay forma de saber si una persona es rentable o no solo cuando se enfrenta en su intimidad más absoluta y está pendiente de la gráfica y mira al precio ojo a ojo y le dices ¿qué vas a hacer hijo mío? y el precio te dice a ti te lo voy a decir te quedas con cara de decir pues no voy a hacer nada bien hecho porque si tú le preguntas al precio ¿qué vas a hacer? es que no tienes ni puta idea y lo único que vas a conseguir es jugar al casino y volvemos otra vez a la analogía y no ha tomado unas copas cada uno en su intimidad tiene que aprender a pulsar el botón y tomar las decisiones de continuar en el trading dependiendo de su rentabilidad si es que esto es muy fácil ¿cuánto tiempo eres capaz de ganar? ¿cuántas opas eres capaz de ganar? presentame tu paper y tu green book y decimos cómo de bueno eres una pregunta que me había saltado antes sin querer de F. Andréx Romén dice ¿cuánto tiempo llegaste en cuánto tiempo llegaste a ser rentable? es lo que estaba en la cara imagínate las películas estas del desierto que tú vas por el desierto y no hay agua te encuentras un camello y el camello sale corriendo P1A si era un espejismo mira el trading es una de las cosas más difíciles que hay porque está pensado para jugar con tus sentimientos hay una entrevista genial de Shiru que está en otro grupo Shiru es una persona que está en otro broker y que la ha pasado puta y te cuenta un montón de anécdotas y la entrevista me parece simplemente sensacional o sea es una entrevista que se debe de leer porque refleja muy bien eso que me has preguntado yo tengo épocas que he sido rentable otras que me he arruinado otras que he sido muy rentable y ahora soy consistente esa es la clave ser consistente porque si eres así eso es lo que hace la droga eso es lo que hace la ludopatía y si eres así eso es lo que es ser un trader un profesional tú no puedes ganar al mercado cuotas que no son reales y el momento que tú intentas ganarle a un mercado una cuota que no es realista tú estás apostando no estás operando estás apostando y a mí cuando me llega gente a decir me he ganado un 15 un 10 un tal he acumulado un 40% una semana y le digo sí pero en tres semanas acumulará un menos 50 y en 6 porque en verdad es como tirar una moneda esa es la clave otra pregunta de Julio César buen nombre ¿tienes hecho un promedio aproximado de rentabilidad con cierta estrategia aunque sea variable? Julio César uno de mis personajes favoritos de la historia me encanta la historia antigua de hecho fue el precursor de la frase ya dije antes de Sócrates pues Julio César fue el que dijo la suerte está echada la pregunta no te sabría no te sabría responder Julio César es una pregunta compleja depende tío como el gran Pau Doné te dice la canción que descansa en paz hace una semana depende tío pues una pregunta de David Sotelo que nos pide perdón antes por el desconocimiento que tiene pero no pasa nada ya sabéis que aquí podéis preguntar lo que queráis dice diferencias entre spot trading y el mercado de futuros ambos son de intercambio o futuros es como una apuesta en el momento que en una frase aparece apuesta demuestra que no estás preparado para operar con todo mi permiso David Sotelo el spot trading es también si lo ves desde el punto de vista todo como una apuesta todo una apuesta tú estás apostando a algo pero es que nosotros intentamos operar es decir ver patrones en los mercados que se repiten como Matri busca y operar en función de eso si tú me preguntas la diferencia entre spot y futuros te diré que spot se utiliza para el contado es decir dinero contante y sonante que tú utilizas para comprar tienes 100 dólares compras equis acciones de Amazon bueno podrías comprar pocas cero con pocas acciones con 100 dólares que está pero bueno el caso que es lo que tú puedes comprar con el contado los futuros te permiten apalancarte y es una especie de acuerdo que tú tienes con otra persona o con otro ente una otra plataforma que tú le dices que tú a cierto día vas a pagar por una cosa presente vas a negociar un precio que se va a pagar en cierto día y las oscilaciones que se dan en ese precio durante el mercado son las que se operan entonces los futuros llegado el día pues se da lugar a que tengas que se cierre el contrato y durante el tiempo has podido ganar o has podido perder ¿qué pasa con los futuros? pues que tienen un sobre apalancamiento y de ahí que la gente se arruine y que los exchange le encantan los futuros ¿tú qué crees Javier? ¿a Binance le gustan las futuras o no? a Binance le gustan mucho pues hay que saber el origen matemático de las futuras y temblaría la gente pero no de Binance de todos los brokers y es plataforma Emilio Motenegro ¿qué recomendaciones me podéis dar para empezar en el mundo del trading en Binance? pues tiene una academia magnífica es espectacular de hecho es tan espectacular que bueno le iba a poner da igual no la tienes que la tienes le voy a poner compartir pantalla pero vamos a perder mucho tiempo es muy chula yo te recomiendo hacerte la entera te recomiendo utilizar la demo que ha hecho mención Javier que te va a permitir operar en futuro es que es muy fácil operar a corto y a largo lo difícil de la futura es controlar el apalancamiento y la gestión del riesgo y entender bien su significado pero sobre todo formarte y utilizar cuentas demos y es que al final ¿cómo se aprende a jugar al padel? echando carritos y jugando y compitiendo ¿cómo se aprende a leer? leyendo ¿cómo se aprende a hablar? ¿cómo se aprende a operar? operando buscando buscando el mercado voy a poner aquí otra vez el enlace de la cuenta perdón de la plataforma demo para futuros de Binance os lo pongo en el chat ahí podéis aprender porque bueno es todo dinero virtual y seguimos con las preguntas motivándote al máximo dice ¿recomiendas algún libro sobre la psicología de trading? la calle el libro de la vida el irte a un paseo y sentarte con una persona de 65 años 70 una persona mayor y decirle ¿cómo está? es el mejor libro que hay y usted porque está aquí en este banco y vivió la guerra civil o ya ha pasado mucho tiempo no creo pero ¿cómo fue la transición? con Franco y ¿cómo fue eso de la tecnología? si tienes esas conversaciones una vez a la semana con una persona te aseguro que no habrá libro que lo supere Bitcoin legalizado ¿cómo usar trailing stop? pues el trailing stop es una herramienta fundamental que yo lo utilizo en las salidas parciales como hemos construido la OPE cada vez que hago una salida parcial hago un trailing stop pero yo lo hago manual también existe un trailing stop automatizado y el trailing stop es simplemente es mover el stop lock de tu posición inicial normalmente se mueve cuando ha roto si vas a largos una resistencia relevante y cuando vas a cortos cuando ha roto un soporte significativo ¿qué consiste el stop lock? pues todo el stop lock se coloca para que si el precio llega ahí pare tu pérdida pues el teletor lock es que como ha roto esa resistencia imaginaros que el precio viene por aquí ¿vale? rompe esta resistencia y sube la pullback y sube esto se fija como soporte si nosotros teníamos este era antes de soporte teníamos el stop lock aquí lo que hacemos es ponerlo ahora aquí porque sabemos que el precio esto ya es un soporte ¿qué ganamos con eso? pues seguramente ganemos la diferencia estemos ya en break even break even significa que ya estemos por lo menos a la par con nuestra inversión contando comisiones swap y todo eso al final está en verde ya tienes una green operación gracias al trailing stop lock yo lo utilizo mucho pero lo utilizo manual no me gusta el stop lock el automatizado es que es el siguiente si subes un 5% el precio me subes un 5% el stop lock o un 2% tú automatizas el porcentaje o el valor absoluto que tú quieres que suba el stop lock dependiendo de lo que haga el precio el problema de eso es que como no estás viendo realmente de forma subjetiva y concreta analizada dónde están los soportes y la resistencia te estás haciendo el tonto o sea porque es que estás subiendo el stop lock pues a lo mejor no hay ninguna resistencia ni soporte y lo estás subiendo para que te salte la operación una operación que te hubiera esperado a subirlo manualmente y sería verde volvemos a lo mismo a la gente que pierde y se pone nerviosa mirando todo el rato el precio dándole al botón y después se da cuenta que la primera visión que tenía de la ópera la adecuada pero no sabe gestionar su sesgo y no debe de operar porque no está preparado o debe de parar un tiempo hasta que esté preparado Alex dice ¿qué opinas de los bots que hacen trading? ¿estas empresas que ofrecen esos servicios son reales estos productos? Yo los llamo malvados o maléficos los odio los bots son malvados maléficos el problema de los bots es sobre todo cuando haces scalping que claramente los bots están diseñados para hacer las operaciones más rápido que tú entonces el scalping se está volviendo casi imposible debido a que los bots se adelantan a las operaciones también hay bots configurables de sentimientos de mercado y volumen y van en el sentimiento en el el precio lo llevan mediante una estrategia de movimiento de compra y venta de los activos hacia el lugar donde menos volumen hay porque es donde más dinero gana hacia lo inesperado por eso muchas veces en el trading está la máxima o esa frase que se dice haz justamente lo que te pida haz justamente lo contrario de lo que te pida tu cuerpo hacer pues jacobo ¿se puede vivir del trading? porque haces una pregunta retórica si ya lo sabes Alberto ¿se puede vivir del padel? francisco paquito navarrón muy amigo mío que vive del padel uno de los mejores jugadores del mundo y Messi vive del fútbol y Xavi vive de Binance ahora y yo vivo de formación en inversión porque no puede vivir del trading también puede vivir de recoger manzanas es igual de respetable que otras cosas lo que no puede hacer es apostar porque si apuestas no es vivir en ludopatía y por tanto estás utilizando el trading como un hobby y no es profesional no es profesional es como irte a jugar al padel con los colegas a tomar una cerveza puedes vivir de la cerveza no si te las tomas pero si las sirves sí puedes tener un restaurante un bar José Antonio Martínez González buenas tardes en estos momentos de volatilidad ¿recomiendas hacer hold? lo que no recomiendo es hacer trading si no sabes yo tengo una máxima muy clara que la damos en la academia que es la gestión patrimonial dividida esta es la parte easy y fácil pero los tres montones fijaros que sencillo si yo tengo este capital es decir vamos a poner un número 15.000 euros de capital de ahorro que he ahorrado mi forma de entender la gestión del capital simplificada es la siguiente 5.000 euros para cualquier imprevisto que te surja es decir lo tienes que tener puesto en liquidez bien sea depósitos que los puedas cancelar lo que sea 5.000 euros en inversiones startup comprar activos hold de criptomonedas ¿vale? 5.000 euros 5.000 euros y el otro 5.000 euros swing trading dentro de la cartera de swing trading tienes 2.500 para swing trading perdón de trading para swing trading 1.500 para scalping y 1.000 para el intradía tú has dividido en 3 paquetitos tu parte del trading yo todos los días 25 de cada mes paro y digo ¿cómo está mi cartera? trading ha bajado un 90% la triple 90 el 90% de las personas pierden el 90% de los ingresos en los primeros 90 días no es el caso pero bueno me refiero en los días 25 veo pues el trading ha subido me genera los 3 montoncitos el trading ha subido aquí el hold ha bajado porque los precios han bajado y mi capital de liquidez de seguridad está en el mismo momento pues yo los días 25 decido si muevo los paquetitos para equipararlos o no es mi forma yo utilizo eso cada uno puede utilizar tenemos aquí Angelote que dice me gusta como piensa y habla este tío mi única pregunta es ¿a qué bar vas a echar cañas? así me paso pues mira lo único que no me gusta de tu pregunta es que hablas de bar en singular y hay que hablar en plural ¿a qué bar? a mí me gusta tomarme una cerveza en cada bar por lo menos es muy típico de Córdoba una cervecilla en un sitio una tapita en otro no sé y después copita porque no solo son cervezas bueno cañas o como le quieras llamar yo soy más de copa pero eso es a gusto del consumidor ya lo sabéis Luis Raúl Leal ¿por qué si el trading puede ser tan lucrativo ¿por qué tantos profesionales de esta área buscan generar más ingresos vendiendo cursos o vendiendo libros o cobrando asesorías? porque no es tan lucrativo porque no es tan lucrativo Luis porque no está todo el mundo preparado porque no todo el mundo gana dinero con el trading porque hay rachas en las que pierdes dinero el trading es algo difícil hay que profesionalizarlo el problema es ver el trading como si fuera la panacea la gallina de los huevos de oro el dorado no es como todo si tú eres disciplinado lo trabajas y tal te puede servir y puedes ganar dinero con el trading sí pero que cuando lo ganas lo tienes que ahorrar porque habrá momentos de gallina flaca y cuando viene la vaca flaca o la gallina flaca pues tienes que tener ahorrado entonces mucha gente y puede ser mi caso buscamos otras fuentes de ingresos más continuadas que no tengan esos altibajos para tener asegurado un mínimo que te permita afrontar tu día a día en el caso que te venga una mala racha y también en mi caso y esto te hablo de mi caso es que a mí me encanta enseñar y además enseñando se aprende dos veces y eso es una cosa que me doy cuenta cuando he empezado a formar y educar a la gente he pivotado sobre determinados conocimientos que los tenía bien estructurados pero gracias a enseñarlos he descubierto parámetros y cosas de los indicadores de la gestión patrimonial que me han hecho mejorar mi metodología y eso es fundamental Rafael Álvarez ¿qué tanto se tienen que gestionar los stops luego de abrir una posición? pues mira los stops te voy a poner un ejemplo a mí me encantan también las batallas como la de los campos de pena en los deseos de los anillos o cualquier batalla que haya sido que haya sido realista tú cuando vas a una batalla que yo lo hago la analogía como si fuera a ir a hacer trading lo primero que tienes que hacer es ponerte la cota de malla la armadura el casco el yermo el escudo y una vez que tú te has preparado para la batalla tú vas a luchar y atacas pero primero te tienes que defender en el trading lo primero que hay que hacer es proteger el capital eso es lo que enseñamos nosotros en la academia no te enseñamos primero a ganar ganar se puede pero primero protege lo que tienes la frase que he puesto en el PPT no tengas miedo a lo que puedes dejar de ganar el FOMO ten miedo a lo que puedes perder por eso a tu pregunta el stop loss es lo primero sobre lo que tú debes de construir la OPE la operación ¿por qué? porque el stop loss se coloca debajo o encima dependiendo si vas a largo o a corto de un soporte una resistencia real si tú pones el stop loss en un sitio que no viene a cuento toda tu operación está mal que te salten el stop loss si de verdad el precio ataca tu soporte y resistencia pero que no te lo salten porque está en tierra de nadie el poner stop loss es un arte y a mí me costó aprenderlo y todavía creo que hay veces que podría mejorarlo pero se aprende con ensayo-error pueden sentir a ver llevamos un minuto un minuto digo una hora 22 minutos de webinar quedan algunas preguntas pero como siempre no da tiempo a todo vamos a hacer un par más solo recordaros que tenéis el formulario en la descripción del vídeo también la página web de Jacobo que es formacioneninversion.com y podéis acceder pues a su canal de Telegram e-box youtube todas sus redes sociales lo podéis seguir el vídeo dime perdón está grabando sí sí cuando se termine el directo va a quedar subido automáticamente al canal de youtube y si le das al enlace que estamos usando para el directo vas a ver el vídeo ya grabado es el análisis técnico dice Dan Pérez sí Dan Pérez que tan confiable es el análisis técnico bueno como vosotros sabéis hay dos partes muy diferenciadas que es el análisis fundamental que se basa más en los datos macroeconómicos y microeconómicos de las empresas y de su valor real en función de esos parámetros y después tenemos el análisis técnico que se basa más bien yo lo asemejo mucho cuando estábamos en dibujo técnico en el instituto que tú te vas a raya y tal ¿qué pasa? que el análisis técnico es confiable bueno yo es que no hablo de análisis técnico yo hablo de esperanzas matemáticas intento en mi backtesting ponerle valor a esas esperanzas matemáticas si utilizo un patrón digo mira pues de 10 veces que he utilizado me ha funcionado en 7 por tanto tiene un índice de fiabilidad de un 70% ahí es como de esa manera es como yo intento trabajar y aún así te equivocas también porque a veces tú eres con un 70 y un 60 y ya a ver bueno espera que han lanzado una no es vale sí vamos ya con la última que es la que está aquí puesta y lo que he dicho antes si tenéis más preguntas tenéis a Jacobo en Telegram lo contactáis y 24 7 sin problemas ¿no Jacobo? que lo que que lo ha testido en ellos que está en error que prueben la última de Jair dice ¿cómo haces para tener vida social y hacer trading profesional? es que si no haces eso es que estás mal operando porque tú dentro de tu operativa y metodología tienes que establecer tiempos tiempos significa profesionalizar tu trading tú eres un empresario tío tu empresa y tu valor tu activo es el capital y el tiempo que le dedicas al trading es tu jornada laboral si tú no estás organizado estás protegiendo tu capital que es tu activo no tienes reglas no tienes horario tú no estás haciendo trading tú estás apostando y por tanto no estarás teniendo vida social pero es porque eres ludópata o porque no eres capaz de tener una metodología claro que se puede hacer trading profesional escogiendo un tramo o periodo de tiempo en el que tú operas que será aquel que tú te sientas más cómodo yo tengo un gran amigo mío que es un gran trader se llama David del grupo Anuis y él opera más de noche porque las criptos le permiten operar de noche a él le gusta más dormir por el día por el día me refiero a tal y él opera mucho más de noche y además él se conoce pues muchos detalles de que por de noche pasan él tiene su horario que después lo miras vale pero bueno pues vamos a acabar con esta pregunta y ya será la que acabamos de hacer simplemente recordaros a todos toda la información de Jacobo en la descripción del vídeo gracias una vez más por haber estado esta semana en el webinar de trading gracias también Jacobo por haber venido aquí y haber esto haber hecho esta masterclass a los usuarios de Binance y de bueno a los amantes de las criptos esperamos que te apetezca repetir porque nos ha gustado y creo que a la gente que estaba aquí también y lo dicho decir una cosilla mira a mí los webinars que hago en directo me gusta me gusta siempre meter algún gazapo y también despedirlos con música entonces voy a poner una canción que es brutal que se llama Imagine Dragons Believer para aquellos que no creen en el trading o en las criptomonedas si no la conocéis ponerla que es chulísima que empieza así y os digo que estamos haciendo una mentoría de cero a trader y con ahora del coronavirus me han hecho una mascarilla pone de cero a trader aquí y me la voy a poner para despedirme de todos vosotros al son de Imagine Dragons y de Deliver hasta pronto mil gracias por quedaros hasta el final y como dice Xavier la puerta está abierta hasta que él quiera pues muchas gracias Jacobo muchas gracias a todo ese like si os ha gustado el webinar y ese like también si queréis mascarillas de Binance nos vemos en el próximo webinar no 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 ¡Suscríbete!